La ciudad sueca de Umeå fue nombrada Capital Cultural Europea 2014. La fiesta de inauguración se realizó a temperaturas polares sobre un río congelado. En el espectáculo hubo música, renos, fuego y las danzas de los Sami, los pobladores nativos de Laponia. La princesa Victoria de Suecia también asistió a los festejos. La cultura une nuestra sociedad. Conecta el pasado con el presente y el futuro. Un espectáculo que fascinó a unos 55.000 asistentes. Fue increíble, hermoso. Me gustó sobre todo que mostraran la cultura de los Sami. Los eventos enriquecerán no solo la vida cultural, sino también a los mismos ciudadanos y nos alegramos de ello. Bajo el lema, curiosidad y pasión, se ofrecerán en Umeå unos 300 eventos. Pese al frío, el primer fin de semana contó con una gran asistencia. Aquí el invierno se extiende de noviembre hasta mayo. Umeå está a solo 3 grados de latitud por debajo del círculo polar. Una exótica elección para una capital cultural europea. Creo que el jurado estimó la pasión que se sienten en Umeå por la cultura. Aquí se invierte un 70% más en cultura que en las otras ciudades suecas. Y esta es la recompensa. Como en el Parque Público de Umedalen. Aquí se exhiben durante todo el año 33 esculturas de artistas internacionales como Luis Bourgeois, Anish Kapur y Anthony Gormley. Obras que cambian junto con las estaciones. En verano las esculturas quedan bajo la sombra de los árboles y en invierno, en cambio, se muestran con claridad. Se produce una interacción entre arte y naturaleza. Para entrar en calor, nada mejor que el café ni aconditoriet. Era muy frecuentado por el escritor Stig Larsson. El célebre autor de la trilogía Millennium, fallecido en 2004, vivió en Umeå hasta los 21 años de edad. Solía venir a escribir junto a una taza de café. Era uno de sus lugares favoritos. Umeå crece sin cesar. Su población tiene una edad promedio de 38 años, lo que la convierte en una de las más jóvenes de Europa. Esto en parte se debe a su universidad, que atrae a estudiantes de todo el mundo. Mucha gente que llega a Umeå para estudiar, se queda aquí. Les gusta el ambiente abierto y tolerante. Victoria de Suecia patrocina la capitalidad cultural europea de Umeå. El fin de semana de la apertura se pudo ver a la princesa paseando por las calles junto a su familia. Muchos eventos se centran en la cultura del pueblo Sami Olapón, nativo del norte de Escandinavia. La artista Mónica Edmondson envió 100 recipientes adornados a la manera tradicional a todo el mundo. Desde Cuba a Tanzania. O Alaska. La motiva a la divulgación de la cultura de su pueblo. Los Sami viven en íntima conexión con la naturaleza. Cada colina, lago o río que la gente suele percibir como algo salvaje, es para nosotros una parte de nuestra cultura y nuestro pasado. 16 años después de Estocolmo, Suecia vuelve a alojar una capital cultural europea. Y Umeå es la más nórdica de todas. ¡Gracias!